Que queden más claros los argumentos de este triunfo de Cerro Porteño, que aquí queda muy mal parado en defensa a los 6 del segundo tiempo, cuando dominaba como en casi todo el juego. Mano a mano Adrián Sen con Gamarra, buena definición de derecha, el número 18, el mejor en el Sporting Cristal. También terminó siendo determinante en su salida, porque su lesión casi anuló cualquier intento ofensivo del conjunto local. El empate llegó en esta jugada, los 20 del segundo tiempo, centro de Godoy, para mí el mejor de la cancha. No es bueno el despeje de cabeza del defensor de Sporting Cristal, la pelota le cae a Oscar Romero, que la para con el pecho. Sin que la pelota toque el suelo, en realidad apenas toca el suelo, le da el sobrepique, hay un desvío y eso anula cualquier intento de Vidal. A 3 del final, esta jugada en la que para nosotros no fue penal de Carranza sobre Almirón, sí para el árbitro uruguayo, definición de Serna. Y 2 a 1 para Cerro Porteño, que lo merecía, no como llegó en este penal que pareció no ser. Ya con el tiempo de descuento, con el Sporting Cristal rendido, dos jugadores que quedan enganchados. Parecía no tener consecuencias, sin embargo le cae a Estifanio García, que enfrenta a Vidal, lo elude y define a su pierna izquierda para poner el 3 a 1 final. Buen debut del representante de Paraguay en esta Copa Libertadores, sub-20. Enseguida Boca América de Minas Gerais, por este grupo, con Julián Brico y Javier Tavares, para que ustedes sigan delitándose con la Copa Libertadores.